Hey, en medio de la disco ella pierde el control Mueve hasta abajo hasta darle control Con sus amiguitas ella mete presión Es una nana malvada Ahora le gusta fumar, prender, salir Toda la semana No quiere amores, solo quiere ma' party Es una nana mala Ahora le gusta fumar, prender, salir Toda la semana No quiere amores, solo quiere ma' party Yeah Se me busca moti, yo me meto el lío Con sus amiguitas no son desafíos Yo sé que te gusta que te lo deje metido Mami, todo sabe que ese culito es mía Ya es una diablita coqueta Siempre pide que le meta Tiene carita de santa pero cuando llega la noche se suelta La baby con nadie conecta Solo conmigo se presta Le gusta moverlo, me te chingamos en el peño o encima de la mesa Es una nana malvada A ella le gusta fumar, prender, salir Toda la semana No quiere amores, solo quiere ma' party Es una nana mala A ella le gusta fumar, prender, salir Toda la semana No quiere amores, solo quiere ma' party Se me pega, se me pega cuando le ponen perreo De leo, yo vi que te gusta el guayeteo Yo sé que tú quieres conmigo, mami, un peliculeo Desde que a la noche ese culo lo seteo Y me dice pa' Hacerlo otra vez Pa' chingar siempre me tiene a su pie Quiere que la pegue a la pared Quiere hacerlo una y otra vez Es una nana malvada A ella le gusta fumar, prender, salir Toda la semana No quiere amores, solo quiere ma' party Es una nana mala A ella le gusta fumar, prender, salir Toda la semana No quiere amores, solo quiere ma' party Yeah Ma' pellaqueo Lo que quiere pellaqueo Ma' pellaqueo Ya me pide pellaqueo Ma' pellaqueo Yo le doy ma' pellaqueo Ma' pellaqueo Ma' pellaqueo Mi pellaqueo Lo que quiere pellaqueo Ma' pellaqueo Ya me pide pellaqueo Gracias por ver el video.